¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Dira y hoy os traigo un nuevo episodio de Odin Sphere. Bueno, vamos a seguir leyendo el libro de Mercedes, Tierra de Hadas, y a ver qué nos encontramos hoy. Recordemos que se ha enfrentado a Belial y que su primo la ha traicionado y se quiere hacer con el trono. Así que vamos a ver qué nos cuentan hoy. Este enano parece que me era fiel, así que a ver. El Paladín de las Sombras, ¿ese no es Osvaldo? Bueno, por lo menos. Al menos tenemos a unas hadas fieles. Sí, vamos, que menudo cabrón. Menudo cabrón está hecho el Melvin. Ay, no sé yo. Este es un comerciante, ¿no? A ver si tengo cinco objetos. Y vale treinta. Me voy a comprar una de estos. Diez. Me voy a comprar una de esas que caben cinco, porque ya no me caben más objetos. Y con Cornelius aprendimos que no hay que... Vamos a ponernos... Aquí los hálitos. Y aquí tengo materiales para más. Aquí me voy a poner la comida. Y aquí esto, bueno. Ve. Bueno, vamos para allá. A ver. Ring for el reino de las hadas. El Paladín de las Hadas. El Paladín de las Hadas. El Paladín de las Hadas. ¿Tienes? ¿Tienes? Sí, sí. ¿Tienes lo dicho? ¡Vamos a la ciudad! ¡Suscríbete al pueblo! ¡Vamos! ¡Sofoca la rebelión y toma el control del palacio! ¡Vamos allá! Eh, antes no habíamos estado por... ¿Dónde vais, hombre? ¡Soy vuestra reina! ¡Ah, bueno! A ver, que aquí hay... Es que si me matan tres guerreretes de mierda... ¡Ay, mira! Me dan el mapa ya. ¡Perfecto! A ver... A ver, estamos ahí... Mirad, pues volveremos... Cuando estemos a punto de entrar en ese miniboss... Y nos haremos un par de salitas y... Y el jefe. Y el miniboss también. Así que... Enseguida vuelvo. Hasta ahora. Bueno, chicos, pues ya estamos aquí. A ver... Me echo yo todo esto, como siempre. Y ahora, pues... Nos quedan dos salas, un mini jefe y un jefe. Así que... Ya. Vamos para allá. ¿No? Sí. Venga, vamos para allá. Esta sala es bastante difícil, además. Cuatro estrellas. A ver, vamos a ver qué tal se nos da. Ya sabéis que odio a los enemigos voladores. Morid, guarras. Me cago en... Corre, 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 Mercedes, corre. 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 Corre, 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 Mercedes, corre. Corre. ¿A quién disparas? Soy tu reina. Me debes Lealtad Corre, corre Mercedes, vuela ¿Dónde? ¿A quién disparabas tú? ¿Más? No, ya no más, perfecto Perfecto Está absorbiendo un montón, pero un montón, un montón de fozones Vale, un material Es que no tengo ya A ver, vamos a ver qué cosas tengo Vale, uepa, aquí no A ver qué cositas tengo Tengo unas uvas Que maduran con 12 fozones y que las voy a plantar Porque Plantaré esto Al lado Y me dará las uvas Vale, venga Material no quiero ya Porque tengo ya muchísimos hálitos Que es todo lo más que empleo la alquimia Casi toda la empleo para eso Vamos a quedarnos aquí A ver cómo florece Venga 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 Poquito a poco Ya, ya, le queda muy poco Solo queda que salgan las uvas Aquí están Vale, y tenemos unas uvitas Vale, y ahora vamos a por el miniboss Venga Nos vamos por esta entrada de aquí Al miniboss Vamos allá Antes me salió un caballero unicornio Que ya lo hemos visto muchas veces A ver qué me sale ahora Pues otro ¡Mierda! Arriba ¿Dónde vas, Adita? Que no traiciones a tu reina No traiciones a tu reina, hombre Sube, 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 sube Eso es Recarga Y dispara, que está de espaldas Aprovecha ¡Uh! ¡Qué os piaza! Okurai, sí Okurai, parece que dice Vamos a comer algo Para recuperarnos Un poquito de pan Vale, suficiente Me queda poca munición Prefiero gastarla Bajar a recargar ahora Eso es Y subir ¡Skeguarra! Es bastante brutal La Mercedes Cuando aprendes a manejarla ¡Eso no es puta! Con perdón ¡Uh! No traiciones a tu reina Y no me fastidies A ver Vamos a ver No me queda un cacho de pan Bueno, pues un queso Venga Y recargar ¡Cuidado! ¡Verdad! ¡Uh! ¿De qué me ha ido? Por Dios Sube Que no Me disparéis Que soy Vuestra reina ¡Coño! Sí, pasa para acá Mira una mariposa Y absorbe ¡Me da! Vale El unicornio está muerto Vamos a absorber Toda la siferita Que podamos Que tengo mazo A ver A ver, lira No la líes Vale Sube de nivel Me cago en tu vida Adita de la mierda Una moneda Que nunca va mal Me cago en tu vida ¿Eh? Las aditas de los huevos Jolín Sí que me ha costado Pero me ha costado Más por las hadas Que por el miniboss Vale C por qué Jolín Tampoco lo he hecho tan mal Tomamos uvas Esto a la porra Un material No lo necesito ahora Vale Ahora vamos A esta sala Y después al boss A ver Esta sala Es de dos estrellas Vale No debería darnos Mayor problema Vamos allá Venga Venga Mercedes A ver Que sale aquí Uno de los fuertes Ven aquí amiga Ya está Ya está Vale pues nada Poco problema Venga A ver Nada Pato Yo que sé O pollo Yo que sé Vale Y ahora nos vamos Hacia el jefe Ay que miedito Me da la impresión De que va a ser Osvaldo El jefe de aquí No sé por qué Me da esa impresión Porque están todos Hablando del caballero Negro este Que era Osvaldo Así que vamos a ver Que nos espera aquí Vamos a ver No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Os lo dije! ¡No quiero luchar contra Osvaldo! A ver, creo que nunca en mi vida había visto semejante chetada como este. Que ella se empieza a chetar, por cierto. Mirad, corre él más de lo que yo vuelo. Creo que con eso no digo nada y lo digo todo. Y no lo puedo esquivar. Tampoco le puedo pegar. No puedo hacer absolutamente nada más que dejar que me mate. Eso es lo único que puedo hacer. ¿Y sabéis cuál es el colmo de todo? ¿Qué es esto? Nada. ¿Sabéis cuál es el colmo de todo? Que las putas hadas le recuperan. Claro, y a mí me queman y a mí me revientan porque a mí no me ayuda nadie. No, no, no. Pero al hijo de su madre de Osvaldo... Te quedaste tonto. ¡Recarga! ¡Aprovecha! No me mates. ¡Maricón! ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere y muere, hombre! ¡Eso es! No sabéis lo que me ha costado, ¿eh? ¡Madre de Dios! ¡Muere! The queen of the Queen doesn't kill the queen of the queen. Those queen of the queen of the queen of the queen of the queen is the military. Let's go back to the queen of the queen of the queen. ¿Qué es eso? I'm sure you can make a drink of the queen of the queen of the queen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!